La carrera se ha basado en eso, se ha basado en retos, en retos constantes. Pero, ¿contra qué? Contra mí mismo. Obvio, porque no hay más, no hay más puntos referentes. No, no es porque no haya más, sino porque siempre ha sido una forma mucho más... Me ha dado mayor resultado el tener que buscar una competencia conmigo mismo que buscarla con otras personas. El buscarla con otras personas ha sido totalmente absurdo. Primero que nada porque uno no puede estar juzgando a los demás de una forma competitiva, vaya. Porque además no creo yo en la competencia, sobre todo en el medio artístico. Yo creo que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su público y cada uno tiene su forma. O sea, no somos caballos de carreras, ¿me entiendes? Que uno apuesta al mejor y eso es una cosa que no funciona conmigo por lo menos. Y mi competencia conmigo mismo me ha funcionado porque cada vez que veo, me veo en un show, me veo en un video, me veo en una entrevista, me veo en lo que sea, me critico, me veo en mis puntos débiles y trato de mejorarlos y de tratar de ser mejor cada vez. ¿Cuál es tu sistema de autoevaluación? Pues no es un sistema, es un sentir, es un sentir, es un decir, esto no es lo que yo quiero ver de mí. Y eso es lo que voy a tratar de evitar en el futuro. Y es básicamente lo que voy a tratar de evitar.